Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a preparar una sopa casera muy deliciosa. Sopa Ramen Casero. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos tomate fresco, huevos, champiñones, cilantro, fideos para ramen o también puedes utilizar otro tipo de fideo para sustituirlo. Pimienta blanca, sal, azúcar y salsa de soya. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primero vamos a batir los huevos. Colocamos los dos huevos en un recipiente. Agregamos una pizca de sal y batimos. Una vez bien uniforme, cortamos los tomates. En esta oportunidad vamos a cortar los tomates en cuadritos. Hay diversas formas de cortar, como esta forma o podemos hacerlo de esta manera, cortándolo de lado y terminamos haciendo todos los cuadritos al mismo tiempo. Y terminamos haciendo todos los cuadritos al mismo tiempo. Los champiñones los vamos a cortar los champiñones. Los champiñones los vamos a cortar en rodajas. Por último, cortamos el cilantro en trocitos pequeños. Una vez listo, encendemos el fuego, agregamos aceite y vamos a freír primero los huevos. Esta vez vamos a freír los huevos de manera que queden trozos grandes y bien tostaditos. Por eso lo vamos a mover suavemente para que salgan trozos grandes. Lo vamos a hacer a fuego en alto. Lo vamos a revolver suavemente hasta que se vea que esté tostadito. Así como lo podemos observar, luego lo dejamos a un lado reposando. Con el mismo sartén, agregamos de nuevo aceite y esta vez vamos a comenzar a preparar la sopa. Agregamos el tomate, igualmente fuego en alto. Vamos a estimular todas las propiedades del tomate. El tomate con contacto directo con el calor y el aceite, eso hace que libere sus licopenos. Que posee efectos antioxidantes, antiinflamatorios, quimioterapéuticos sobre las enfermedades cardiovasculares y neodegenerativas. En resumen, buenísimo para la salud. Seguidamente agregamos los champiñones, también los revolvemos para que se una totalmente al tomate y agregamos los condimentos. Salsa de soya, azúcar y sal. Agregamos medio litro de agua y lo dejamos tapando para que hierva por unos dos minutos aproximadamente. Luego de eso, agregamos los huevos preparados y colocamos los fideos de ramen. Lo vamos a dejar cocinando junto con la salsa. Esta forma de preparación casera es deliciosa, ya que colocando el fideo directamente en la sopa, primero, el fideo absorbe todos los condimentos y todos los sabores de la sopa. Se une junto con la sopa. Y segundo, por el almidón que tiene, hace que la sopa esté ligeramente espesa. Lo dejamos cocinando por cinco minutos aproximadamente y estará listo. Así tenemos nuestra sopa de ramen casero para servir. Esta receta, la preparación es súper rápida, un aproximado de 15 minutos puede estar listo. La sopa es ligeramente ácida y dulce por el efecto del tomate. Conjunto con la textura y el aroma que da el huevo y el champiñón queda delicioso. Para complementar, agregamos un poco de cilantro y pimienta blanca. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.